Bajo la introducción suya, igualmente para ofrecer la mejor vida a los habitantes, dentro de estos edificios ya tiene cable de eléctrico, de AVA, comunicación, agua... Tiene cable para teléfono. Teléfono, cable de teléfono, cable AVA para internet, de comunicación, de televisor, todos ya están metidos dentro de... Dentro de los edificios. Dentro de los edificios. Adicionalmente, todos los tubos de agua servida, agua potable, todo está incorporado. Y gas... Hay ranxi, ¿sabes? Sí, ranxi, hay el gas de agua, los tubos para agua caliente con ducha. Todo está incorporado dentro del edificio. En el año 2005, la primera vez conocen a usted, usted me dijo que nuestra salud no es un sencillo de salud. Tiene que ofrecer todo, con toda disponibilidad de la vida. Por este alineamiento, hemos trabajado con este objeto también. ¿Tiene que ofrecer todo, con toda disponibilidad de la vida? Igualmente, los apartamentos ubicados en China o en la Europa, con todas disponibilidades existentes en este proyecto, en este edificio. Ahora, esta área de construcción de cada armando cuesta con 80 metros cuadrados. Es una cifra muy popular, usada en China también. Es un costo bajo. Sí, es un costo bajo. Es una buena contribución con costo y uso. Y de un gigantezco valor de uso. Es la vida. Todo lo que tú has dicho es la vida cotidiana de una familia, de un ser humano. Vivir feliz. Vivir feliz con la mayor suma de felicidad posible. Bueno, ya oímos todo lo que nos explicaba Jombo y la maravilla de esto. Hay que cuidar todo esto, Adán. Ahora, miren, yo quiero poner de relieve que estamos a mediodía en Barina. Y esto es un frescor, parece que te llaman bajo una mate mango, debajo de un bosque. A ver. Este tipo de pantana es el primer tipo de pantana utilizado por nuestro proyecto. Con esta forma mostrativa tiene palias y pantajas, que se puede cerrar una parcialmente las ventanas. No, aparte de facilitar la pantalación, sino también puede augurar un poco el sol, la luz y contra el frío. Todas las ventanas fueron producidas y fabricadas en una fábrica de procesamiento local dentro de este terreno. Se está produciendo aquí. Sí. La ventana se está haciendo aquí. Sí. Dentro de nuestro campo tenemos una fábrica de procesamiento. Y entonces en el futuro si ocurren algunos problemas por reparación, podemos ofrecer servicios para el mantenimiento, reposición, y eso además es transferencia tecnológica. Ahí me decían unas mujeres que están trabajando en las ventanas. Unas mujeres. Además son construcciones como de lo que tú dices, muy ecológicas, porque aquí no hace falta prender un bombillo, sino en la noche. Se ahorra energía eléctrica. Aquí no hace falta aire acondicionado. Es maravilloso. También está bien. Bravo. Buenos días. Buenos días. Bien. Buenos días. Este proyecto urbanístico posee todo el equipamiento urbano complementario a la actividad de residencial, vialidad, suministro eléctrico, acueductos, cloacas, y zonas verdes, indispensables para garantizar la calidad de vida del modelo de desarrollo social, económico, político y ambiental. El presidente venezolano Hugo Chávez Frías encabezó este martes la firma de acuerdos estratégicos con la empresa china Citibank y el Banco Industrial Comercial de China para conformar empresas mixtas para el desarrollo de Venezuela. Gracias por ver el video. Maravilla. Felicitación, maravilloso. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Tenés para teléfono? Eso es para televisor. Yo les agradezco. Estoy tan feliz. Estoy muy feliz. Yo recuerdo que todos habíamos conversado entre nosotros. Usted prefiere el mejor apartamento para su pueblo en el Solano. Aunque esta área de construcción no es mayor, pero todas las distribuciones y contribuciones son mucho más razonables y completas. Son dignos. Son dignos. Yo les iba a decir que durante siglos, el pueblo venezolano vivió hasta para la roca. El pueblo fue condenado a vivir en ranchos. Durante siglos, el pueblo fue condenado a vivir en ranchos. Es una pequeña cocina con la ventilación natural. Tenemos las bogas de cabre también, conservadas. En este lugar se planifica colocar un calentador. Un calentador. La bogas de gas. Entonces, esta cocina y el baño pueden utilizar agua caliente directamente. Se conecta. Se conecta. Y esto aquí es maravilloso. La cocina. ¿Y esto? ¿Es la cocina? ¿Es la cocina? Es una parte de cocina. Es una zona de aerva, zona de aerva. Es el talto de eso. Coincina y el comedor, ¿verdad? La cocina y la cocina y la cocina. Tiene una sala. En un solo patio. Ya, sí. Tiene dos cosas. Tiene dos de las tiendas. Con esta distribución no se cuesta nada, espacio sin uso, todo muy útil. Adicionalmente con estas dos ventanas se produce una ventilación natural, una circulación. Una circulación maravillosa que además la estamos sintiendo, no solo palabras, la estamos sintiendo. Hay una puerta, dos, tres. Tiene tres cerraduras. ¿Todos los apartamentos van a tener esta puerta? ¿Todo tiene? ¿Y la puerta es importada? Y la puerta es muy importante.